Hidalgo Noticias MX presenta Sean tan amables de ocupar sus lugares Damas y caballeros, bienvenidos a la entrega de reconocimientos a deportistas y entrenadores de la Delegación Mexicana de los 18º Juegos Panamericanos Lima-Perú 2019 En cabeza a este evento, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Lo acompañan en el Presidium La esposa del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Beatriz Gutiérrez Müller El secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Ana Gabriela Guevara Espinosa El secretario de la Defensa Nacional General Luis Cresencio Sandoval González El secretario de Marina Almirante José Rafael Ojeda Durán El secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez El director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Ricardo Rodríguez Vargas El director general del Grupo Financiero Evalúe Carlos Bremer Gutiérrez La ganadora, la ganadora de medalla de oro en la disciplina de tienda Giro con arco, Alejandra Valencia Trujillo La ganadora de medalla de plata en la disciplina de judo Luz María Olvera Suárez El ganador de medalla de bronce en la disciplina de frontón Isaac Pérez Pérez El ganador del cuarto lugar en pentatlón moderno Manuel Padilla Lascano Y la entrenadora de gimnasia rítmica Blahaid Aguilar Rojas Saludamos con el mismo agrado a deportistas y entrenadores Así como a representantes de los medios de comunicación Que este día nos acompañan Sean todos ustedes bienvenidos Damas y caballeros Escuchemos el mensaje que nos dirige El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos, deportistas, atletas Que formaron parte de la delegación que nos representó En los Juegos Panamericanos de Lima a Perú En el acto de abanderamiento Hablamos de que iban ustedes a representar a México Con mucha dignidad y con mucho decoro Al final así se expresó Así lo indican los resultados Se rompieron marcas Como es sabido Es el mayor número de medallas Que se han obtenido en la historia De los Juegos Panamericanos Y el mayor número de medallas de oro También obtenidos en Juegos Panamericanos En el extranjero Ha sido un extraordinario resultado Nos llena de orgullo lo que hicieron Cuando empezaron a competir Estábamos pensando, cabilando Cómo reconocerles por su esfuerzo Nosotros no queremos nosotros ponernos, colgarnos ninguna medalla Porque el esfuerzo es de ustedes y de sus familias De sus entrenadores Lo acabo de decir y lo repito El gobierno Está en la retaguardia No ha sabido Estar adelante En la vanguardia Promoviendo El deporte Pero pensamos que Iba a ser Importante Hacerles un reconocimiento Y destinar Lo que Se iba a obtener Por la venta de una residencia Que se confiscó A Una persona dedicada A la delincuencia Les informo Que se creó un instituto Que se llama Instituto para devolverle al pueblo lo robado Tanto lo Que se roban delincuentes De Lo común Como delincuentes de cuello blanco Y No es la primera vez que lo hacemos Ya llevamos Como dos meses Haciendo subastas De ranchos Residencias De recursos Que se Rematan Y el dinero Lo obtenido Se entrega A comunidades pobres Se ha hecho Para ayudar A municipios muy pobres De la montaña de Guerrero A municipios pobres De Oaxaca Y Mientras ustedes estaban En la competencia Se decidió Que la última subasta Se utilizara Para Que Ustedes Recibieran Una Recompensa Un reconocimiento Un apoyo Por el esfuerzo Para empezar El gobierno A pagar La deuda Que tienen Con ustedes Para empezar A ponernos Al corriente Que yo espero Que Hacia adelante Ya estemos parejos Y no nos quedemos A deber Nada Entonces Se Subastó Una casa Una residencia Y Mandamos Invitar A Empresarios Que tienen Fundaciones Para que Nos Ayudaran Y Compraran La casa Por eso Muy Bien Merecido El aplauso La oación Al señor Reimer Pero la iniciativa Fue histórica Porque a lo mejor Pensaban Nuestros adversarios Que no Nuestros enemigos Que se iba A declarar Desierta La subasta Ya ven Que hay algunos Que se frotan Las manos Para ver Si nos va mal Se quedaron Con las ganas Porque Sí se vendió La casa Y además Se Reunieron Otros fondos De modo Que Podemos Ahora Con mucha Satisfacción Decirles Que durante Un año Van Van a tener Todos Los que Participaron Los 544 Participantes Atletas Mujeres Hombres Van a tener Una beca De 20 mil Pesos mensuales Los 544 Que no queremos Nosotros Administrarles Su dinero Porque ya Todo lo que Estamos entregando Al pueblo Lo estamos Entregando De manera Directa Sin intermediarios Porque Muchas veces Cuando pasa El dinero Por Muchas Instancias De gobierno O por Organizaciones No llega O no llega Completo Llega con Moche Con piquete De ojo Y Un distintivo Del nuevo Gobierno No es Que Llegue El apoyo De manera Directa Sin Intermediarios Por eso No se van A entregar 20 mil Pesos Cada mes Que ustedes Tienen que Presentar A alguna Oficina A cobrar No Desde Hoy Mañana Los 240 mil Pesos Para que Ustedes Los Administren Ustedes Son Mayores De edad Son Responsables Tienen Disciplina O no Van a Saber Administrar Esos Fondos Adicionalmente Decirles Que Los Que Obtuvieron Medallas Van A Tener Otro Apoyo Adicional Además De Los 20 40 Mensual Para Los Que Obtuvieron Medalla De Oro De modo Que Son 60 Al Mes Si Me Ayudan A Hacer La Cuenta Al Año No 40 Más 20 60 Son 700 720 Total Eso es para Los que Participaron Y obtuvieron Medallas De Oro Lo Mismo Para Los que Obtuvieron Medalla De Plata No No La Misma Cantidad Pero El Mismo Trato Es Los 20 Más 35 25 En el Caso De Medalla De Bronce 20 Más 25 Así es ¿Verdad? Y Quienes Son Muy Importantes También Por Lo Que Hacen Ayudándoles Mucho Enseñándoles Dándoles Buenos Consejos Y Hasta Regañándoles A veces A los Entrenadores También Van a Recibir Entrenadoras Entrenadores Lo Mismo 240 Mil Para Entrenadoras Y Entrenadores Ya les Están Haciendo Los Recibos Y Se ponen De acuerdo Para Para Que Se Les Entreguen Estos Apoyos Estamos Muy Orgullosos De Ustedes En Nombre Del Pueblo De México Les Felicito Hay Hay que Seguir Entrenando Como Lo Saben Hacer Hay que Pensar Ya En Japón Tenemos Que Traer Medallas De De La Competencia Olímpica Y Vamos A Estar Muy Pendientes Apoyando En Todo Lo Que Podamos Siempre Contando También Con El Patrocinio De Empresas De Integrantes De La Sociedad Civil Reitero Un Aplauso Muy Fuerte A Sus Familias Por Todo Lo Que Hacen Agradezco El Apoyo De Dos Instituciones Fundamentales La Secretaría De La Defensa Y La Secretaría De Marina Muchos De Los Que Fueron A Competir Pertenecen A La Secretaría De Marina O La Secretaría De La Defensa Y También Las Fuerzas Armadas Se Sienten Muy Orgullosas De El Desempeño De Quienes Son Miembros De Estas Dos Instituciones De Nuevo Un Aplauso A El Señor Bremer Mi Reconocimiento A Ana Guevara Y Muchas Gracias A Todas A Todos Ustedes El día De Hoy Desde Muy Temprano Estamos Trabajando Desde Desde Las Seis De La Mañana Que Empezamos Con La Reunión De Seguridad Para Garantizar La Paz En El País Y Nos Tocó También Hoy Dar A Conocer Que Ya Se Están Repartiendo Todos Los Libros De Texto Gratuitos Para Todas Las Escuelas De México También Con El Apoyo De La Secretaría De Defensa La Secretaría Marina Y Además De Otras Actividades Me Tocó También Ir A Un Campo De Béisbol Porque El Equipo De Béisbol De Marina Obtuvo Primer Lugar En La Liga En Donde Juegan Y Ahora Estamos Aquí Con Ustedes Y Todavía Tenemos Trabajo Pero ¿Saben qué? Es muy Satisfactorio Trabajar Por El Pueblo Trabajar Por México La Patria Es Primero Muchas Gracias Damas Y Caballeros En Estos Momentos Se Hará La Entrega De Reconocimientos A Los Atletas Y Entrenadores De La Delegación Mexicana Que Participaron En Los Décimo Octavos Juegos Panamericanos Lima Perú 2019 Reciben Alejandra Valencia Trujillo Ganadora De La Medalla De Oro En La Disciplina De Tiro Con Arco Aplausos Recibe También Luz María Olvera Suárez Ganadora De La Medalla De Plata En La Disciplina De Yudo Aplausos Igualmente Recibe Isaac Pérez Pérez Ganador De La Medalla De Bronce En La Disciplina De Fronton Recibe Recibe Disciplina De Pentatlón Moderno Y por último Recibe Blahaid Aguilar Rojas Entrenadora De Gimnasia Rítmica Demos un fuerte aplauso a todos los ganadores Invitamos a todos los atletas que nos acompañan a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano Demos un fuerte aplauso a todos los ganadores Demos un fuerte aplauso a todos los ganadores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. De esta manera concluye el evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Gracias.